¿Viste como te cogí? Soy yo de nuevo Tony Vargas Señores vengo a contarles una historia muy real Señores vengo a contarles una historia muy real Este es mi amigo pelado que yo lo voy a extrañar Este es mi amigo pelado que yo lo voy a extrañar Pelado llegó a este mundo y se puso a trabajar Pelado llegó a este mundo y se puso a trabajar Pero como el nada trajo nada se pudo llevar Pero como el nada trajo nada se pudo llevar No pasa tanto trabajo ahorrando mucho dinero No pasa tanto trabajo ahorrando mucho dinero Pelado era millonario y lo enteraron en cuero Pelado era millonario y lo enteraron en cuero Así se quedó, así se quedó, así se quedó, así se quedó La familia de Pelado lo llevan al cementerio Allá lo dejaron solo y lo enteraron en cuero Allá lo dejaron solo y lo enteraron en cuero Así se quedó, así se quedó, así se quedó, así se quedó Los hermanos de Pelado solo vivían comentando Los hermanos de Pelado solo vivían comentando Se decían uno al otro y de a cuánto es que tocaba Se decían uno al otro y de a cuánto es que tocaba Así se quedó, así se quedó, así se quedó, así se quedó Peladito como un maní compadre Oye, oye como suena Y Pelado guardando dinero Pero para que otro lo disfrute La familia de Pelado lo llevan al cementerio La familia de Pelado lo llevan al cementerio Allá lo dejaron solo y lo enteraron en cuero Allá lo dejaron solo y lo enteraron en cuero Así se quedó, así se quedó, así se quedó Los hermanos de Pelado solo vivían comentando Los hermanos de Pelado solo vivían comentando Se decían uno al otro y de a cuánto es que tocaba Se decían uno al otro Robert Rico, y de a cuánto es que tocaba Así se quedó, así se quedó, así se quedó Lo llevan al cementerio para despedirse de él Lo llevan al cementerio para despedirse de él Tiraron tiro pa' arriba y romó encima de él Tiraron tiro pa' arriba y romó encima de él Así se quedó, así se quedó 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 Oye como suena esa guitarra Y esto lo baila Hasta el cojo En un solo pie Ahí Ahí